Es increíble, súper increíble, todo lo que puede pasar En una semana es algo increíble, todo lo que puede pasar A mí me gustaba un muchacho y por meses lo esperé Y después en tan solo una semana, y después en tan solo una semana Miren por lo que pasé El lunes dije hola y el martes me llamó El miércoles nos vimos y ese jueves me abrazó El viernes fue perfecto pero el sábado no vino Y aquel mismo domingo, aquel mismo domingo Y aquel mismo domingo por otra me dejó Es increíble, súper increíble, todo lo que puede pasar En una semana es algo increíble, todo lo que puede pasar Transcurrieron muchos meses sin una gripe agarré Y después en tan solo una semana, y después en tan solo una semana Miren por lo que pasé El lunes dos y mucho, el martes y que chif El miércoles fue fiebre y este jueves no salí El viernes fue terrible pero el sábado no tanto Y aquel mismo domingo, y aquel mismo domingo Y aquel mismo domingo a la gripe yo me fui Es increíble, súper increíble, todo lo que puede pasar En una semana es algo increíble, todo lo que puede pasar Nuestro equipo estaba ganando y por meses jugué bien Y después en tan solo una semana Y después en tan solo una semana Miren por lo que pasé El lunes nos ganaron, el martes otra vez El miércoles perdimos y ese jueves no jugué El viernes fue un empate y ese sábado ganamos Y en aquel mismo domingo, y en aquel mismo domingo Y en aquel mismo domingo campeones terminamos Es increíble, súper increíble, todo lo que puede pasar En una semana es algo increíble, todo lo que puede pasar Yo nunca perdía mis cosas porque siempre las cuidé Y después en tan solo una semana Y después en tan solo una semana Miren por lo que pasé El lunes perdí un lápiz, el martes mi reloj El miércoles unas llaves y ese jueves otras dos El viernes hallé un ticket y fue el sábado el sorteo Y aquel mismo domingo, y aquel mismo domingo Y aquel mismo domingo me gané un millón de premios Es increíble, súper increíble, todo lo que puede pasar En una semana es algo increíble, todo lo que puede pasar Por eso es que en tu vida, si hay algo que anda mal No debes amargarte y no debes preocuparte Porque siempre es increíble, es súper increíble Que tan solo una semana Que tan solo una semana Que tan solo una semana De todo pueda pasar ¡Suscríbete al canal!